Y por ejemplo, en el caso de Danca, ¿ha seguido sus pasos en la actuación? ¿Harán algo juntas? Vamos a verlo. Yo creo que sí, sí. En exclusiva, Daniela Castro feliz por la carrera que su hija Danca ha decidido desempeñar como actriz. Ambas platicaron ante nuestras cámaras. No es amor de madre, la verdad es que es una niña muy profesional, trae madera de actriz, la verdad. Claro que yo siempre les digo a mis hijas, nunca se confíen diario y siempre aprendes algo. Tengas la edad que tengas, no se sientan nunca con la seguridad de que ya soy, no. La protagonista de exitosos proyectos como Cadenas de Amargura y Cañaveral de Pasiones, asesora a su hija. Es la mejor maestra, no, en verdad, nunca actué, nunca tomé clases de actuación más que con mi mamá. Y ella fue la que me orientó, no, sí, me orientaste en todo y me orientó en todo, me ayudó, me apoyó, me escuchó, pero no nada más eso, me acompaña a todo. La joven cuenta si su mamá le enseñó cómo llorar en los melodramas. Claro que me enseñó ya cómo llorar, todo me ha enseñado, poco a poco. Poco a poco, le falta un gran camino por recorrer, mucho que aprender, prepararse porque, y no nada más para la actuación, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba y trabajaba y nunca terminé mi carrera. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Chula, qué bellas. Ándale, sí, pura belleza. Y también la otra es una chulada, ¿eh? Y ahora está cantando. Y tiene el unicito. Y tiene el chiquitín. El chiquitín. Sí, sí, ¿verdad? Y que va a regresar también. Es que yo también no me voy a decir cosas porque... El chiquitín. El niño chiquito, para no decir. Bueno, ya creció, bueno, ya está. El chico ya creció. Una familia muy bonita. Felicidades, preciosa familia.